Hola, nos vinimos aquí para el barrio Sevilla, esto que se ha conocido como el sector de la tecnología, cerca aquí a Ruta N, a conocer Pygmalion. Freddy Cárdenas, usted hace parte de esta empresa que lleva a la realidad esa idea tan compleja que teníamos de pronto en la mente de la robótica y la tecnología. ¿De qué se trata Pygmalion? Nosotros tenemos una oferta desde los más chiquiticos hasta los que están grandes. Utilizamos la robótica educativa como una herramienta que nos permite con metodologías activas, o sea que los muchachos se involucren en el hacer. Creemos que el hacer permite generar y entender conceptos, entonces hemos desarrollado productos propios. Este por ejemplo es el InnoBot, que es nuestro producto estrella, que permite que los muchachos al construirlo, al programarlo, resuelvan problemas. Cada de los niños son más nativos con estas herramientas, ¿también en eso trabajan ustedes? Estamos logrando llegar a los colegios, estamos logrando llegar a las escuelas y Medellín es una gran potencia en este tema, porque uno podría creer que esto está pasando en otros lugares con la misma intensidad que está sucediendo en Medellín, pero no, en Medellín somos una potencia importante en todo este tema de la educación tecnológica. En Medellín sí somos un epicentro de la cuarta revolución industrial como se ha venido demostrando o se ha venido mostrando en la ciudad y se ha venido trabajando por eso. Empresas de tecnología como Pygmalion hay muchas y están en una casa, están en un garaje, de pronto no son tan visibles, pero igualmente estamos logrando atraer compañías que están viniendo a buscar talento, porque en Medellín hay talento. Estamos trabajando con los niños desde primera infancia hasta que ya salen del colegio y entonces se conectan en temas como talento especializado, donde generan competencias específicas que permiten que las compañías que vienen acá encuentren talento, que es la gran lucha empresarial que hay en este momento en el tema de la tecnología. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué vienen para empresas como Pygmalion? ¿Cómo hacemos para desarrollar métodos que le permitan al ser humano pensar de mejor manera? Y no necesariamente los muchachos tienen que dedicarse a desarrollar tecnología. Lo que se dedican es a resolver problemas. Entonces, el mundo en el que estamos, un futuro extremadamente cercano, es un mundo que se va a mover muy rápido. Para empresas en general, lo que se viene es aceptar el cambio y un cambio acelerado. No solo para las empresas, sino también para los ciudadanos. Aceptar ese cambio tecnológico, aceptar la resolución de problemas a través de innovaciones y desarrollos tecnológicos. Esa es una realidad de Medellín, una realidad que les mostramos en el Consejo Somos Tú y Yo.